Vimasa Ford, una empresa de Grupo Flores, distribuidor exclusivo de la marca Ford en Honduras, presenta la cuarta generación del nuevo Ford Escape 2020. Un precioso vehículo que se escapa del ordinario, ofreciendo mayor dinamismo y desempeño, con reducción de peso de hasta 90 kilogramos menos que su versión anterior y aerodinámica mejorada. De hermosa apariencia, más deportiva y con amplio espacio interior, con mayor tecnología, potencia, seguridad, movilidad sostenible, gracias a su motor EcoBust 1.5. Novedoso sistema de desactivación de cilindros, con una potencia de 180 caballos de fuerza y una transmisión automática de 8 velocidades, con perilla rotativa de cambio de velocidad. La nueva Ford Escape 2020 promete esa espontaneidad. Eso es lo que hace a la vida más extraordinaria. Además, esta hermosa camioneta, hecha para momentos memorables, cuenta con un diseño perfecto para una vida en movimiento. Siete bolsas de aire, frenos ABS, freno automático para emergencias, detección de peatones y control de velocidad de crucero con funciones de centrado en carril y stop and goal adaptativo. De Masa Ford invita a todos sus clientes para que agenden sus pruebas de manejo y visiten nuestra agencia en Colonia Altrapiche, Tegucigalpa, para conocer más de cerca la nueva manera de escaparse en una Ford Escape 2020. Para estar informado de nuestras noticias y promociones, síganos en nuestras redes sociales como Dimas A Ford y visite nuestra página web en www.dimasaford.com. Con apoyo de mis compañeros Alan Velásquez en cámara y Jeffrey Moncada en edición, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.